Un grupo de chilenos lleva 12 días intentando volver al país. Son pasajeros de un bus que salió desde Brasil y que por el cierre de los panzos fronterizos, producto de la nieve, siguen varados en la frontera. Acusan que les cobran 60 mil pesos adicionales por pasajero para volver al país, pero por un paso más al sur. No se puede bajar porque está cerrada la frontera. ¿Qué le han ofrecido de la empresa? Nada. De la empresa solo nos han dado café y un sándwich de la mañana. Y llevaban horas y hasta días esperando la frontera para pasar a Chile. Son los pasajeros de un bus que venía desde Brasil, pero el clima impidió continuar la ruta. Quedaron literalmente varados al otro lado de la cordillera. Todo ha sido costeado por nosotros. Hay gente que ya no tiene dinero para almorzar. No podemos sacar ropa para cambiarle ropa, bañarse. Pedían explicaciones, buscaban soluciones, pero nada. Desde que iniciaron el viaje han transcurrido ya 12 días y la situación parece seguir igual. Partieron desde Sao Paulo el día 17 de agosto, pero al llegar a Uspallata, el bus se detuvo e hizo descender a todos los pasajeros, porque el paso a los libertadores estaba cerrado. Los pidieron 60 mil pesos por persona para poder ellos pasar por el otro paso. Las personas se negaron porque no teníamos dinero. Aseguran que hay menores y personas de la tercera edad. Aún así dicen que nadie se ha hecho cargo del crítico panorama. Estamos todos preocupados. Ella también está enferma. Tuvimos que ir a la jornada que llegue a la ciudad. Todo ha sido costeado por nosotros. Hay gente que ya no tiene dinero para almorzar. No podemos sacar ropa para cambiarle ropa, bañarse. Y frente a las denuncias realizadas a personal de gendarmería en Argentina, lograron que la misma empresa los trasladara al sur para intentar ingresar a Chile por Osorno. Hoy recién llegaron hasta ahí y dicen que la situación continúa igual, porque también los pasos están cerrados. Estar sin poder cambiarse ropa, bañarse día por medio. Entonces estábamos bien y fue una negligencia del bus. Se trata de la empresa de transporte brasilera JBL, quienes vía teléfono explican que se trata de un servicio rodoviario, no de turismo, por lo que no estarían obligados a costear alojamientos. Aseguran además que no visualizaron el cierre de pasos fronterizos. Pero había un pronóstico. Sí, por supuesto. Por tanto que nosotros llegamos ahí día miércoles a la noche, jueves a la mañana, y cerraron los pasos, mismo sabiendo que no tenía nada de nieve. Para quien tiene conocimiento sabe que cuando se hace el paso, no es problema de la empresa. La empresa hace lo que puede. Por ejemplo, nosotros quedamos en un local seguro, donde hay local para los pasajeros bañarse, comer y todo más. Pero la empresa debería dar todas las facilidades para que puedan estar en las mejores condiciones mientras se resuelve este evento climático que impide el paso de Argentina hacia Chile. Tener que darle las facilidades para poder superar este evento conjuntamente y ofrecer una situación en un plazo razonable de tiempo. En ningún sentido de dejarlo parado. Ahora bien, ¿qué pasa en estos casos? ¿Qué debe y no cubrir la empresa de transporte? Todo lo define si el evento fue fortuito o no. En este caso se atribuye a una emergencia climática, por lo que no se les debería solicitar un pago adicional. El hecho de que a los pasajeros se les pida un dinero adicional para poder pasarlos por otros pasos quizás habilitados, no debería ser carga de los pasajeros, puesto que, como te digo, no es a mi juicio, ¿cierto? La situación no podríamos calificarla del todo como caso fortuito al tener un pronóstico de anterioridad, ¿cierto? Respecto a las condiciones climáticas. En relación a eventuales demandas, desde CERNAC afirman que la ley del consumidor tiene carácter territorial y, por lo tanto, no se aplica a compras realizadas fuera del país. No obstante, todos los países cuentan hoy con legislaciones de protección al consumidor. La empresa asegura que intentarán entrar a Chile por el sur y dar así un pronto cierre a este mal término de viaje. ¡Gracias!